I'm a fit in this beat, no capa Tomando el jale y no vuelto atrás Suena luz, querétaro y sonora, man Al estilo bien polido, baby boy, formate En el meeting nos graban, conoce una trap Enviciado en la tarima, si tocan bomba Preguntaron si se puede, vengo a hacer pacán No saben ni lo que cantan, por eso sepan Madre, sonando Y bueno, suscriptores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Duco con fueguito Lo sé chicos, no pude reaccionar cuando salió El tema, pero es que estaba Que me dolió la cabeza, tranquilos No fue coronavirus, pero pues Estaba muy cansado Me he estado durmiendo a las Cuatro de la tarde, despierto a las tres de la mañana Tengo clase a las diez de la mañana No sirven esas putas clases Pero bueno, vamos a seguir Vamos a darle shout out Para mi boy Pum rum rum, bum rum rum Que es Team Bandita Que es un palacate, pero él le dice Bandita Pero es la Bandita Mi Bandita La Bandita Que fue el comentario más rápido Uno de los comentarios más rápidos Si el más likeados de la reacción de que Si tú quieres salir en el próximo video Dando un shout out Pues simplemente tienes que ser O el más likeado O el más rápido También si quieres salir en como promo Si tú cantas o haces una rola Contáctame en Instagram No me dejes tu rola aquí en YouTube Porque me la manda spam Para que ahí me contactes Me mandes tu canción Digo, ah, está bien La ponemos aquí Y listo Este Nada Vamos a reaccionar A fuego Y Duco La dupla de oro Le dicen por ahí Bueno, es que Tiene muchas duplas El Duco Pero esta es de las más ricas Con Lujo Café Vamos a darle Vamos a ver que suena Vamos a ver que se pega Vamos a darle Horneando Fueguito Steam Bandita Me suena mucho ese estilo de voz Que tiene el fueguito Todos sabemos cómo va a sonar esto Yo ya escuché el preview Seamos sinceros Ya lo escuché No podía aguantar Esperarme hasta las 3 de la mañana Que son Eh, hoy Hoy viernes Son las 3 de la mañana No sé cuándo publique esto Puede que es ya hasta en la tarde Pero sabemos cómo va a sonar Duco Esta ciudad es más caliente que el café No sé cómo hace Pero todo le queda bien Quiero sus ojos Para ponerlo en mi chain Es que tú eres mía Como dijo Drake Yo creo que el tema que más he estado escuchando Si no es el de Kea Con Asan Es el de Gelato Eh Con Kea Es que Duco Soy re fambo de Duco La verdad Y es un capo Es un capo Esta ciudad es más caliente que el café No sé cómo hace Pero todo le queda bien Todo Todo Nice Nice Ok, el corito ahí Pero Duco acostumbra a hacer eso Y luego pega unas bombazas El fuego también es un capo Esta reacción Va a ser de las mejores Son unos capos Me hubiera gustado Neta Reaccionar luego Luego que se leo canción Pero pues Como les digo Tuve por ahí problemillas Sangre K Sangre K No es súper sangre joven La CGG O si jojo jojo Si jeje Este Es muy tarde Y estoy pendejeando demasiado Cuando hago estas reacciones Ya tarde Sigamos Tranquilo What the fuck Me gusta el trap gritado Me gusta el trap gritado Aunque De mis mejores De mis artistas favoritos Diga que el trap gritado Pues es algo de muy 2016 A mí me encanta Explotar ese autotune Y el Duco que tiene un flow Maneja tantos flows wey O no sé en dónde Lo saca El king del flow Le dicen por ahí Eso de la atrición Yo sigo disfrutando Voy por el millón De nuevo el Duco Se hizo otro jitón Nice De nuevo el Duco Rompió otra canción Se lo metí con la bestia Y el fuego entrando Y el fuego entrando con la base Es lo que me gusta de hacer reacciones Que neta ven mi reacción Legit No cutouts No de Ah ya la escuché Pero pues vamos a hacer una reacción Y no sé nada Y no sé nada de música No sé nada de música Soy alguien que le encanta El rap Que le encanta el rap Que le encanta Pues todo lo que venga Con música Underground Se podría decir Y wey Si les doy mi reacción Mi opinión Esto Se los digo No soy un experto Pero es una reacción Disfrútala Disfrútala Que para eso está hecha Vamos a darle La city está re hot Al huyo no lo he escuchado Les voy a ser sinceros No sé quién es Lujo Por el preview que vi Siento que tiene un estilo parecido Un poco a fuego Pero más movidón ¿No? Pero vamos a ver La canción está reventadísima Me mama como fuego hace esa voz Son formas de Siento yo De Abordar el autotune Tenemos O sea Duco Esa voz que hace Como así Como vey Que No sé ustedes Pero si yo os intento cantar así Bostezo Por alguna razón Tenemos a Que también soy re fan Bostezo Y yo sé Habla Si Y con el autotune Suena bien ¿Sabes? Tenemos a Foguito Son las maneras de usar el autotune Porque el autotune Ya es una herramienta Eh Lo podría decir Que hasta es un Un instrumento No lo sé Deja en los comentarios Que te parece Sigamos Me mama Esa vocecita Del Del fuego Que es un Capo El fuego Es Ok Aquí me voy a tirar A muchos encima Pero según yo Es puertorriqueño O dominicano Creo que hasta ahí Le estoy cagando O a lo mejor son lo mismo Puertorriqueño No Porque una es De Puerto Rico Y otra es de República Dominicana ¿No? Según yo Estoy preparado Para esta Esta pregunta Duco Digo Fuego Es Dominicano No sé Si la tuve bien Sé que De repente Va a venir Un re hate De De personas De Eh Pendejo Es puertorriqueño No lo sé bro Vamos a seguir Dándole a esta music La ciudad Es más caliente Que el café No sé cómo Hace Pero Todo le queda Bien Quiero Un Sojo Para ponerlo Aquí En mi Change Oh Yeah Oh Yeah Me gusta Esa energía De Duco O sea Me mama Así Se los digo Me mama Cuando yo Escuché La entrada De La guitarra En Hablamos Mañana Con Pablito Chile Y Bad Bunny En uno De los Discos Más Reproducidos De este Maldito Y perro Y estúpido Y tan Jodido Año Hablamos Mañana Duco Propuso Ya tuvo Ahí Unas maquetas Con El remix De goteo Que lo hicieron En el Paredón Y esta voz Wey Esta voz ¿De dónde la saca? ¿De dónde se te ocurren Estas cosas? Sale Recién ayer Me bajé De la nave Acelerado Como Mercedes McLaren Y Roo 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 I'm on my mood Luyo No va a salir Creo que Luyo Era el Duki El que estaba Escuchando Bro Qué rico tema Qué rico tema Carajo Te pone de buenas Un buen tema Aunque sean las pinches Tres de la mañana Y mis vecinos Están intentando dormir Nadie duerme A esta hora En cuarentena Qué joya Qué joya Sé que Me iban a criticar Pero qué joya Pero bueno Ahí estuve señores Team Bandita Team Bandita Gracias Bandita Por ver este video Ya saben que Si te pueden suscribir Dime qué te pareció Esta canción Si te emocionó Tanto como a mí Porque a mí me mamó Como les digo Me hubiera gustado Hacer esto Pues Cuando salió Pero pues no se pudo Ya saben que Ya saben que Si puedes Compartir Con tus amigos Esa reacción Darle like Suscribirte Comentar Acuérdense Que el comentario Más rápido Sale En el próximo video Y también Si quieres que Haga promo De alguna canción tuya Contáctame por Instagram Espero te haya gustado Like Suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos Adiós Chau